Conferencia a cargo del Dr. Eugenio Pellicer. Actualmente es profesor titular de la Universidad Politécnica de Valencia y director académico del Máster en Planificación y Gestión en Ingeniería Civil. Ha sido profesor visitante de la Universidad de Colorado Boulder, en los Estados Unidos. Sus campos de investigación incluyen la innovación en empresas constructoras y las estrategias de licitación y contratación en el proceso constructivo. Buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer a la Universidad de los Andes la invitación que me han efectuado y especialmente al profesor José Luis Pons la oportunidad de venir aquí a estar con todos ustedes. Agradecer la asistencia a todos ustedes, a los presentes, a los representantes de la Universidad, del Gobierno también. Bien, y bueno, voy a iniciar mi presentación que va a ser muy complicada porque después de la brillante presentación que ha hecho el profesor Peña Mora, pues bueno, me van a disculpar porque no creo que pueda llegar a ese nivel. Bien, lo primero que me he planteado es sobre qué iba a hablar. A mí me invitó la Universidad hace dos años a venir, finalmente no pude venir porque a falta de dos o tres días pues tuve un problema familiar que me impidió venir y hablé en videoconferencia, igual algunos me recuerdan, porque me tomaba el café tranquilamente mientras los demás hablaban sin saber que estaban viéndome todos. Y en aquella ocasión hablé sobre innovación en empresas del sector de la construcción. Bueno, en esta ocasión yo sabía ya que el tema era sobre infraestructuras y lo que hice fue intentar plantearme sobre qué podía hablar que fuera interesante, que no, que más o menos complementara lo que los otros conferencistas iban a tratar y que de alguna manera fuera algo novedoso. Esas son las palabras clave que encontré de lo que son la propuesta de programa. Y dije, bueno, ¿en qué nos podemos centrar? Y pensé que tal vez la sostenibilidad social de las infraestructuras era un buen tema. Y era un buen tema porque mi opinión, obviamente su importancia es muy grande, es un tema que ha sido poco tratado, que ha sido poco investigado, se ha investigado como en todo, obviamente en todos, siempre de cualquier cosa que nos podamos imaginar, se ha escrito o se ha investigado ya algo. Y sobre todo no se aplica o es difícil la aplicación, sí que se aplica pero deberíamos fomentar más su aplicación. Además nosotros en la Universidad Politécnica de Valencia pues estamos realizando algunas investigaciones en este tema, en una tesis doctoral que se va a leer en unos días y otra que está iniciándose ahora. Bueno, pues el objetivo era contarles un poquito, de una manera resumida, lo que nosotros hemos detectado, las inquietudes que tenemos y ver un poco qué planteamientos se pueden llevar a cabo. Bien, esto es más o menos el guión de lo que vamos a hablar. Vamos a empezar introduciendo el paradigma del desarrollo sostenible, luego unos conceptos básicos de sostenibilidad social, aprovechando que el profesor Peña Mora no le ha dado tiempo a explicar la sostenibilidad, pues entonces lo explicaremos aquí brevemente, ha venido bien. El ciclo de vida de la infraestructura, que para nosotros es fundamental porque pensamos que esa sostenibilidad social se tiene que considerar dentro de todo ciclo de la infraestructura. veremos qué criterios hay hasta ahora o se han considerado hasta ahora desde el punto de vista de publicaciones científicas, desde el punto de vista de contratos reales aplicados en diferentes países, latinoamericanos, anglosajones, entre ellos Colombia, y acabaremos, y también finalmente estudios de caso, pues un estudio de caso que hicimos en Chile y otro un poco más completo en El Salvador. Y bueno, y finalizaremos con las conclusiones. Bueno, pues como les comentábamos, lo primero es, ¿qué es eso del paradigma del desarrollo sostenible? Pues esto es una definición que viene desde hace ya 30 años por parte de las Naciones Unidas, que dice que el desarrollo sostenible debe garantizar que se satisfacen las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de generaciones futuras. Eso teniendo en cuenta una serie de limitaciones, una serie de limitaciones que son, primero, el estado de la tecnología, segundo, la organización social de los recursos, y tercero, la capacidad de la biosfera de absorber los efectos de las actividades humanas. Bien, realmente esas tres limitaciones, las dos primeras, las tenemos que gestionar de modo que no superemos, en nuestro desarrollo, no lleguemos a superar ese límite o esa capacidad de la biosfera. Es decir, tenemos que gestionar adecuadamente la tecnología, tenemos que gestionar adecuadamente los recursos para, en ningún caso, superar la capacidad de la biosfera de absorber los efectos de nuestras actividades. Bien, otro concepto que necesitamos, ¿qué es sostenibilidad? Pues desde un punto de vista muy simple, muy llano, una definición muy generalizada es la habilidad de mantener un estado o de continuar con un comportamiento indefinidamente. Eso es lo que significa sostenibilidad. Pero la sostenibilidad realmente tiene diferentes aspectos, tiene diferentes maneras o tenemos diferentes maneras de abordarla. Fundamentalmente, se ve desde tres puntos de vista, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista social. Sucede muy habitualmente que cuando se habla de sostenibilidad, por lo menos en España y también en muchos otros sitios, si le preguntamos a compañeros nuestros de profesión, a nuestros estudiantes en la clase o a cualquier ciudadano, ¿qué piensas tú que es la sostenibilidad? Seguramente, nos dirá, ah, el medio ambiente y relacionará la sostenibilidad casi inmediatamente con el medio ambiente. Luego, comprobaremos cómo es en España bastante cierto, en otros países no tanto. y se olvidan del aspecto social y el aspecto social es muy importante y es lo que nos llamó la atención, que había mucho dicho, escrito y realizado en el aspecto ambiental y muy poco en el aspecto social. Pero además, es que las Naciones Unidas va un paso más allá y dice, vale, esas tres patas son correctas, pero necesita usted un punto de apoyo adicional y ese punto de apoyo adicional son las instituciones públicas o los organismos internacionales. Es decir, necesitamos que desde esas organizaciones públicas, desde los organismos internacionales, se promueva y se apoye esos tres puntos de vista de la sostenibilidad, la ambiental, la económica y la social. Bien, si vamos entrando ya un poquito en materia, tenemos que centrarnos en los proyectos de infraestructuras, que es, por así decirlo, el tema global que nos ocupa en el día de hoy. Bien, ¿qué sucede con los proyectos de infraestructuras? Pues que tiene una influencia, yo diría que tremenda, en la consecución del desarrollo sostenible. Utilizan una tecnología y utilizan unos recursos. Si ustedes recuerdan, esos eran los dos aspectos de entrada, por así decirlo, en la definición de desarrollo sostenible. El tercero era que no teníamos que sobrepasar la capacidad de la biosfera. Bien, por lo tanto, la sostenibilidad del proyecto es un aspecto fundamental y tenemos que analizarla en profundidad. También desde un punto de vista social, no nos vale únicamente ver qué sucede con el punto de vista ambiental, como sucede en muchas ocasiones. Además, esos proyectos de infraestructura promueven un bienestar económico, complementan intervenciones sociales y facilitan también la participación en los procesos sociopolíticos y en la toma de decisiones. En algunos países está muy avanzado, en Estados Unidos, en otros como en España, pues está, prácticamente no se utiliza. Y además, detectamos otra cosa en nuestro aprendizaje sobre este tema, porque realmente lo que hicimos fue aprender casi desde cero. detectamos además que el enfoque actual que se le da a la sostenibilidad social muchas veces tiene que ver en temas muy teóricos o en directrices conceptuales o se habla también mucho y está muy de moda el tema de la responsabilidad social corporativa, que también es un tema interesante, pero no es el impacto que tiene desde el punto de la infraestructura desde el punto de vista de la sostenibilidad social y que es lo que nos interesa a nosotros. Para ello, tenemos que centrarnos en el ciclo de vida de la infraestructura. Todos conocen el ciclo de vida de la infraestructura, no voy a entrar mucho en ello. Tenemos una fase de viabilidad donde se plantean una serie de posibilidades o de alternativas de inversión, una fase de diseño donde la alternativa elegida se documenta para, en una posterior fase, construirla. Esa ejecución o esa construcción es lo que centra muchas veces nuestra preocupación en el sector o en la industria de la construcción, ¿no? Cómo construimos, qué problemas tenemos, etcétera. Pero no nos olvidemos que el objetivo final, el objetivo fundamental, no es construir. El objetivo fundamental es que entre en uso esa infraestructura, es decir, nosotros, esa carretera hace falta para algo, o esa vía ferroviaria, o ese aeropuerto. Por lo tanto, es necesario que tengamos en cuenta nuestro objetivo final que es esa fase de uso y explotación de la infraestructura. Bueno, ahí no en considerado una última fase que nos puede aparecer que en todo caso es el desmantelamiento, ¿no? Bien, y desde el punto de vista del impacto social, lo que nosotros vimos es que deberíamos ver o deberíamos abordarlo desde dos puntos de vista, desde el punto de vista del corto plazo y desde el punto de vista del largo plazo. ¿El corto plazo qué es? Pues el corto plazo es lo que nos ocupa muchas veces a los ingenieros, a los arquitectos y a las empresas. Es decir, el diseño, la fase de diseño, ese proyecto que tengo que documentar, ese, desde el punto de vista de la administración, cómo contrato con una empresa que me ejecute correctamente la obra, cómo se construye esa obra, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero hay otro aspecto importante que es el largo plazo y el largo plazo es fundamentalmente esa fase de explotación. Ahí fíjense ustedes que en el corto plazo pues me he metido un poquito en la fase de explotación, bueno, lo he hecho a drede. O sea, el inicio de la fase de explotación muchas veces también se considera o lo podemos considerar como corto plazo. Bien, ¿y qué deberíamos tener en cuenta entonces en ese corto plazo? Vamos a analizar el corto o vamos a analizar el largo. En el corto plazo hay tres cuestiones que son importantes. Por una parte el contexto, la ubicación, obviamente, veremos cómo esto se repite, obviamente, porque la infraestructura está ubicada en una zona o normalmente una infraestructura lineal a diferencia, por ejemplo, de una infraestructura no lineal como puede ser un edificio o un aeropuerto o una presa, pues una infraestructura lineal afecta a, por así decirlo, a una zona mucho más extensa. Por lo tanto, se utiliza en todas las cosas la mayor parte de las ocasiones para comunicar poblaciones, etc. También el usuario, ¿quién va a ser el usuario previsto para esa infraestructura? Y tercero, ¿cómo se implican los actores clave? Normalmente, cuando pensamos en actores clave o stakeholders, a lo mejor han oído hablar ustedes más la palabra en inglés, pues estamos hablando del promotor que puede ser el Ministerio de Obras Públicas o la administración correspondiente, la empresa constructora, los ayuntamientos de las comunidades afectadas. Normalmente, estamos hablando de esos actores clave, pero ya veremos cómo luego esto se nos puede dejar a determinados colectivos fuera. Gran parte de ese impacto va a depender también de las condiciones preexistentes y también de otras intervenciones que se vayan a efectuar o que se estén efectuando. Y además, si nos fijamos solo en el corto plazo, podemos tener problemas porque simplemente esa infraestructura a corto plazo puede realmente tener un impacto social importante. Les voy a poner un caso muy habitual en España a finales del siglo pasado, donde eran muy, muy frecuentes que las administraciones, tanto la central como las regionales, pues llevan a cabo actuaciones de circunvalación de una carretera o de desvío de la carretera por el exterior de la población. Bueno, si lo analizamos así un poco fríamente, vemos que si desviamos el paso de una carretera con una intensidad media de vehículos importante, pongan ustedes 5.000 vehículos, pues, y eso pasaba en mi propia ciudad, en Valencia, que es una ciudad de casi un millón de habitantes, pues hasta hace 25 años pasaba todo el tráfico por dentro de la ciudad. Obviamente, la intensidad media era brutal y eso generaba una serie de problemas de todo tipo, fundamentalmente, entre otros, de tipo de contaminación acústica, contaminación de todo tipo. Bien, si hacemos una actuación de ese tipo en una población, por lo mejor, entre 1.000 habitantes, 5.000 habitantes, lo que puede suceder es que, bien, sí, hayamos eliminado la mayor parte del tráfico, que hayamos reducido las emisiones, etcétera, etcétera, pero seguramente habremos afectado a un colectivo de la población que ha sido gravemente perjudicado y es la gasolinera del pueblo, es el restaurante del pueblo o las dos tiendas que había en el pueblo que vivían fundamentalmente de que la gente parara a poner gasolina o a tomarse un café. Esa gente ha pasado de tener, no sé, 1.000 visitantes al día a tener 10, los del pueblo. Por lo tanto, se ha visto gravemente perjudicado por esa actuación. Por lo tanto, ese actor clave igual no ha sido implicado en el proceso de toma de decisiones inicial. Por lo tanto, hay que tener en cuenta también el largo plazo. No estoy diciendo que esa actuación no sea adecuada, sino que a largo plazo tenemos que dar una solución a esos problemas que nos aparecen en el corto plazo. En el largo plazo que tenemos que tener en cuenta, una vez más, el contexto ubicación siempre, la población vulnerable, que en este caso la población vulnerable son los comerciantes del pueblo y los principios de equidad, que también el profesor Peña Mora ha hablado de ello. La definición que he puesto hoy de equidad es muy sencilla, imparcialidad en el trato. Entonces, tenemos que esa contribución de la infraestructura habrá que tenerla en cuenta desde el punto de vista del corto plazo, teniendo o midiendo criterios de mejora social y desde el punto de vista del largo plazo, midiendo metas u objetivos. Si fijan ustedes en la intervención anterior, se ha hablado de objetivos que tenía la ciudad de Nueva York y los objetivos eran, creo que era para el mandato, era para 10 años, que era el centenario de la ciudad y luego por ahí también aparecía en alguna diapositiva el 2040. Son objetivos a largo plazo. En cualquier caso, tenemos que ser capaces de medirlos y esa medición la podemos llevar a cabo mediante indicadores sociales. ¿Y qué es un indicador social? Bueno, pues una medida para controlar el progreso en términos de mejora del bienestar o del cambio que se produce respecto a una variable que queremos medir. Por ejemplo, podríamos haber dicho accidentes de tráfico o accidentes en general, accidentalidad en la travesía. Obviamente, el hecho de sacar la carretera de la población nos dice el sentido común que van a bajar el número de accidentes. ¿Vale? Pero lo que también nos hemos encontrado es que no hay una normalización, no hay mucho escrito o hay mucho pero está disperso. ¿Criterios de mejora social? Pues al final encontramos el trabajo de la profesora Labuchan que está ahí. Nosotros es el que utilizamos como referencia y objetivos. Pues tenemos, por ejemplo, hay una publicación o hay algunos informes de Naciones Unidas que nos pueden servir de base. Pero esa definición de criterios y metas para tener en cuenta la sostenibilidad social de un proyecto no está claro, está difuso, no lo tenemos a mano ni no es fácil porque obviamente depende del contexto, depende de los participantes y dependerá también de en qué fase del ciclo de vida estamos. esa selección obviamente tendrá que considerar tanto el corto y largo plazo y también obviamente las características específicas de una infraestructura. No es lo mismo una carretera que esté prevista para una velocidad de 50 kilómetros por hora con más o menos con la perspectiva de un camino rural o de montaña que una autovía con todos sus enlaces, con sus velocidades de 120 kilómetros por hora, etcétera, en cualquier caso una cosa que también llegamos a la conclusión es que necesitamos expertos si nosotros cogemos a los stakeholders a los adivinientes habituales nos podemos dejar de lado muchas cosas no solamente a los comerciantes en este caso sino otras cosas es tenemos que tener claro que en este proceso los expertos son importantes que hay que hay que integrarlos en todo el proceso cuantas más veces mejor seguramente o también dependerá obviamente de la dificultad de la decisión que queramos tomar y en qué fase actuamos que es la pregunta que nos queríamos hacer bueno pues a corto plazo donde realmente podemos intervenir para que esa contribución social perdón para que ese impacto social lo podamos minimizar o lo podamos controlar de alguna manera pues generalmente va a ser en la fase de diseño en el proyecto el proyecto podrá tomar medidas para que por ejemplo durante la construcción de la obra no hayan determinado tipo de emisiones o para que los desvíos de tráfico sean adecuados y también en diferentes contratos que se puedan llevar a cabo a lo largo del ciclo de vida sobre todo en el propio contrato luego de la construcción de la obra y también incluso en algunos contratos de la fase de explotación sin embargo en el largo plazo es importante tener en cuenta la fase de viabilidad es en la fase de viabilidad donde nos tenemos que plantear qué alternativa es la mejor dónde y cómo debemos actuar podemos hacer algo también a nivel de contratos en fase de explotación o de operación pero fundamentalmente la clave va a estar en el estudio de alternativas que llevemos a cabo en la viabilidad cuando estudiemos la viabilidad de la intervención bien parece que voy bien de tiempo ¿cuáles son los criterios a considerar? bien aquí lo que hicimos fue analizar todo lo que teníamos alrededor primero publicaciones científicas que bueno ustedes pensarán bueno como estos son profesores universitarios pues van a lo suyo a los artículos a tal bueno eso lo hicimos pero también muy importante intentamos analizar contratos reales en 2016 y parte de 2017 ¿qué contratos hay? de carreteras estén publicados en español o inglés en diferentes países del ámbito latinoamericano o anglosajón tenemos ahora comentaré un poquito más los países estudiados y también finalmente teníamos estudios de casos sobre todo uno muy interesante con una colaboración que hicimos con las Naciones Unidas en El Salvador bien en las publicaciones científicas ¿qué hicimos? pues bueno lo que hacemos los de la universidad ¿no? investigar ahí delante del ordenador hacer búsquedas y tal analizar como se supone artículos publicados en revistas en español o inglés ¿vale? fundamentalmente este tipo de literatura se publica toda en inglés con lo cual o prácticamente toda con lo cual eso cubre prácticamente todo el espectro vean ustedes tengo a la derecha a la izquierda criterios a la derecha porcentajes los porcentajes no suman 100 sino que suman mucho más porque esos porcentajes son criterios utilizados según cada uno de los artículos ¿vale? entonces en la media salud por ejemplo los cuatro más importantes que nos aparecen son el de salud el de seguridad el de movilidad y accesibilidad y el de economía y desarrollo local he puesto solamente los que superaban el 30% de citas por así decirlo más interesante es lo de los contratos porque aquí ya nos vamos al mundo real no lo que piensan o lo que escriben los académicos en las revistas bueno aquí cogimos contratos en Colombia Perú Chile Argentina Panamá España Estados Unidos Canadá Reino Unido Australia y Nueva Zelanda contratos que se podían acceder por internet obviamente también era más fácil para nosotros obtener contratos de España y es de lo que más teníamos pero el análisis se hizo también luego por países bien esto es lo que nos aparece aquí sí sumando 100 y en rojo he marcado los que los más mencionados que son seguridad y salud también aparecía antes seguridad y salud aunque por separado generación mejora y protección de empleo e implicación local pero más que los más mencionados lo que a mí me llamó mucho la atención fueron los menos mencionados fíjense ustedes que con el 1% menos del 1% de hecho porque lo que hemos redondeado estaban las prácticas de no discriminación y de igualdad de género solo el 1% la conservación del patrimonio cultural que también me llamó mucho la atención el 2% y la lucha contra la corrupción el 3% yo no hubiese firmado eso de entrada no me lo esperaba a continuación ¿qué hicimos? dice pues bueno vamos a analizar por etapas del proceso de contratación las etapas clásicas son la solvencia del contratista cuando decidimos si el contratista vale o no vale para ese tipo de contrato si cumple con las condiciones la adjudicación y las especificaciones técnicas si se fijan ustedes verán que la adjudicación aparece con un porcentaje muy bajo ¿esto por qué? pues porque nosotros recogimos contratos o pliegos pliegos de los contratos independientemente del tipo de adjudicación y aquí voy a tocar un poco el tema del que va a hablar luego el profesor Keith Molinar la adjudicación podía ser o nosotros la simplificamos a dos grandes grupos o aquellas que tenían en cuenta únicamente el precio frente a aquellas que tenían en cuenta tanto el precio como otros factores claro en aquellas que tenían únicamente el precio no había ningún criterio social ¿vale? el criterio de sostenibilidad era en todo caso económico pero no social aquí tienen ustedes por ejemplo la división azul son varios criterios verde solo uno pues hay países como España Australia Colombia Canadá Reino Unido Perú donde básicamente en general se tienen en cuenta varios factores lo que llaman en Estados Unidos best value es lo que normalmente se hace curiosamente los contratos que nosotros conseguimos ojo porque pueden haber más contratos y obviamente la muestra pues no es aleatoria en Chile por ejemplo o en Estados Unidos o en Argentina pues hay muy pocos contratos o en el caso de Argentina ninguno y son todos ellos por si era únicamente el precio en el caso de Argentina bien antes de proceder con el análisis del tema social que ya me estoy pasando de la hora pasando no pero vamos me estoy consumiendo mucho hicimos también un análisis de la sostenibilidad ambiental y aquí nos salía que para todos los procesos de contratación para todas las etapas el tema ambiental por ejemplo en España se consideraba en más de la mitad de los contratos España desde el punto de vista ambiental considera mucho el tema ambiental perdón desde el punto de vista de sostenibilidad sin embargo luego veremos como no tanto desde el punto de vista social por ejemplo en Colombia es un 20% luego veremos como Colombia desde el punto de vista social sí que considera mucho más que España entonces eso es un poco lo que nos salía que es relevante un poco para que comparemos ahora con lo que obtenemos desde el punto de vista social desde el punto de vista social en cuanto a solvencia pues vemos como hay países como Colombia y Nueva Zelanda que en el 90% de los contratos en la solvencia se considera la sostenibilidad social desde un u otro punto de vista y en España solo un 5% en la adjudicación del contrato por contra España por ejemplo sube al 56% ¿por qué? fíjense también porque si recuerdan en España el tener en cuenta varios criterios es la opción predominante sin embargo en Estados Unidos no y así por ejemplo Estados Unidos solo aparece con un 12% en Colombia en Australia en Canadá pues siguen siendo valores muy altos y finalmente especificaciones técnicas que a lo mejor es el más relevante ojo con esta gráfica porque está invertida por decirlo de alguna manera los países que no están ahí es porque el 100% de sus licitaciones consideran la sostenibilidad social entre ellos Colombia en España pues un 93% ¿vale? y el país donde menos en Panamá pero un 80% en Panamá bien luego hicimos análisis de correspondencias y alguna otra torturamos los datos como dice un compañero mío estadístico para ver si nos daba más información y bueno pues alguna hay por ejemplo que el comportamiento de España Nueva Zelanda y Canadá es muy parecido que se centra mucho en seguridad y salud en temas de calidad que el caso de Colombia es el que más en cuenta tiene aspectos relacionados con la con el tema local y bueno sobre esto tenemos que seguir investigando para poder ir sacando un poquito más de más conclusiones y que Estados Unidos se va fuera de todas las de todos los parámetros bien estudios de caso me quedan ocho minutos estudios de caso lo primero que hicimos fue bueno nuestro estudiante de doctorado es chileno es un profesor de la Universidad de la Frontera dijo bueno pues voy a ver qué opinan los expertos chilenos para el caso de una carretera construida en Chile cuáles son los criterios que deberían tener en cuenta hicimos un método delfi que es una consulta de expertos pero con tres rondas eso significa que a los expertos se les pregunta por iteración hasta llegar a un cierto nivel de consenso vale en este caso a corto plazo los criterios que consideraron esos 24 expertos esto para un método delfi es mucho normalmente los métodos delfi están en torno a los 10-12 expertos o sea nosotros aquí teníamos un panel importante pues tenemos que a corto plazo nos aparecía empleo educación esto es curioso cláusulas contractuales me dirán es que esto no debería ir ahí efectivamente no debería ir ahí los expertos nos estaban diciendo oiga no se olvide usted de que las cláusulas contractuales puede forzar a que se tengan en cuenta este tipo de cuestiones seguridad durante la construcción y la explotación lo veían a corto plazo participación ciudadana y como metas a largo plazo empleo educación salud accesibilidad a servicios mínimos y oportunidades a nivel regional y nacional bien hicimos otro estudio de caso este un vez mucho más completo porque el profesor este de la Universidad de la Frontera se integró en un equipo de Naciones Unidas que estaba llevando a cabo también una serie de análisis en El Salvador esto es un mapa de El Salvador se contemplaba para la inversión tres zonas estas que tienen ustedes en pantalla no conozco El Salvador lamentablemente y no les puedo explicar mucho más sobre las diferentes características de las zonas pero bueno eran tres zonas con dos alternativas intervengo en una serie de caminos rurales y les doy una velocidad para que se dan una idea de diseño de 50 km por hora lo cual es obviamente una velocidad baja y por lo tanto la actuación o la inversión será baja o bien hago una inversión para una velocidad de 90 km por hora que es casi la de una carretera convencional y por lo tanto lo que hago es una inversión mayor con una velocidad de diseño y con una infraestructura mucho más completa bien esto es lo que salió también con 29 expertos que también son un montón tres rondas de iteración y llegamos a lo siguiente el empleo he puesto en negrita lo que se repite de Chile el empleo coincidía con Chile afección a la propiedad que en Chile no se había dicho y aquí dicen ojo las expropiaciones sí que afectan lo de cláusulos contractuales perdón aquí ya no salió accesibilidad a servicios mínimos aparece a corto plazo cuando los chilenos se habían dicho a largo plazo yo creo que debe ser en ambos casos debería aparecer en mi opinión seguridad durante la construcción durante la explotación participación ciudadana esas tres se repiten respecto a Chile y los criterios o metas a largo plazo pues aquí aparecían ingresos económicos educación y formación salud y no aparece lo de oportunidades a nivel regional y nacional bueno esta es más fiable esto es un caso real lo que hicimos luego teniendo en cuenta en ordenadas los criterios a corto plazo y en las cisas a largo plazo hicimos un diagrama de la frontera de Pareto eso quiere decir que aquella solución que esté más cerca de la óptima será la mejor salió la B3 eso significa que tenemos que optar por la alternativa B en la zona 3 la zona 3 si recuerdan es esta de aquí de la costa y la alternativa y la B implica que íbamos a la carretera de 90 km por hora bien con eso me quedan 4 minutos y ya voy a acabar creo que justo a tiempo con una especie de resumen de toda esta reflexión que hemos hecho a lo largo de este tiempo y que vamos a continuar haciendo porque continuamos trabajando con este tema primero no tenemos un planteamiento homogéneo por países o por tipos de infraestructura el caso lo hemos visto claramente entre España y Colombia en España mucha importancia al tema ambiental en Colombia mucha importancia al tema social no hay un procedimiento definido está poco estudiado a pesar de los documentos que hemos encontrado y tal está poco estudiado comparado con el tema por ejemplo de sostenibilidad ambiental la mayoría de aplicaciones están orientadas a la responsabilidad social corporativa eso es a la organización pero no al impacto que tiene la infraestructura o son muy teóricas o son difíciles de aplicar tenemos también uno de los objetivos que tenemos es el modelo que tenemos es intentar llevarlo a la práctica y que sea factible su aplicación el juicio de expertos conocedores del contexto de la infraestructura etcétera etcétera es fundamental en todo esto y luego ya para ahora si acabo con esta diapositiva tenemos que considerar el ciclo completo de la infraestructura ese ciclo completo tenemos que ver el corto y el largo plazo ¿qué sucedía en el corto plazo? si se acuerdan que era fundamental el usuario al que iba dirigida esa infraestructura y también la implicación de los actores básicos ¿cómo influimos en ese corto plazo? pues fundamentalmente en la fase de diseño en el proyecto pero también en los diferentes contratos que me pueden aparecer en la fase de diseño en la fase de construcción incluso al inicio de la fase de explotación ¿qué sucede en el largo plazo? pues que hay que proteger a esa población vulnerable por una parte y tenemos que aplicar ese concepto de equidad ¿cómo podemos influir en el largo plazo? por medio por medio del estudio de alternativas en la fase de viabilidad y por medio de la contratación en la fase de explotación y en cualquier caso eso es evidente el contexto va a ser fundamental y no podemos generalizar no es lo mismo una actuación que podamos tener aquí en la ciudad de Bogotá que una actuación que podamos tener en Valencia por muchísimos motivos entre otras cosas aquí veo que llueve todos los días llueve mucho y en Valencia no llueve casi nunca no sé si con el avión me dejarán llevarme algo de lluvia por lo tanto el contexto es fundamental bueno y con esto ya acabo dándole las gracias por su atención y una vez más agradeciendo la invitación a este acto